Más de 250 servidores públicos de la Presidencia Municipal realizaron acciones de limpieza, poda, mantenimiento de árboles, así como desmalezado, en áreas del fraccionamiento José López Portillo y parte de la colonia Vicente Guerrero. Leonardo Montañez, presidente municipal, informó que desde el arranque de este esquema se han intervenido zonas en siete fraccionamientos y colonias, logrando rehabilitar y limpiar casi 200.000 metros cuadrados de áreas verdes, baldíos y canchas de fútbol, entre otros, avanzando en la mejora de áreas comunes, brindándole a la ciudadanía espacios públicos en los que pueda transitar o desarrollar otras actividades de forma más segura. Carlos España, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que durante este sábado se han colectado más de 80 toneladas de residuos sólidos. Carlos España, titular de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que durante este sábado se han recolectado más de 80 toneladas de residuos sólidos, además de 60 toneladas de escombro, incluyendo el mantenimiento al alumbrado público. Con imágenes de Óscar Luévano e información de Adrián Martínez, para Quiero Noticias, Jacobo Flores.